Consejo súper importante y yo ayer en la tarde pasé a saludarla también y aprendí algo, aprendí algo, me puse a debatir algunas cosas, usted sabe que el tiempo para su segmento muchas veces no da, por eso yo le traje los segundos consejos para iniciar el año escolar a un niño. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Colaborando siempre con la sociedad. Atención a los padres, primer consejo, lleve al niño a conocer su centro educativo, pero no le lea las advertencias. ¿Cómo así? Siempre el papá que lo lleva al colegio le dice, para que te vuele de este recreo y usted vaya para casa, que este tiene verja y critales rotos arriba, para que tú te vuele esta pared, porque es harta que me tiene llegándome a las 11 de la mañana. A ti siempre te empachan primero. Sí, mira ahí. Huele esa malla ciclónica, león. Tú no eres spider. Espero el día que tengas. Te voy a dar del otro lado. Hombre araña, tanto que vuela. Otro consejo, adviérteme al niño que los señalamientos lo haces tú, porque delante de la directora te dice, papi, papi, mira a ti allí. Niño, por favor. No, no. ¿Niño? Sí, papi, entonces te lo corrobora. Sí, tú me dijiste que llenaba mi tía. Y el pobre padre exprimiéndole la muñeca para que el niño se calle. Y ahí es que él habla. Papi, pero no me apriete. Tú me estás aprietando, papi, porque yo dije mi tía. Es el problema de las tías que van todas. Parece que se llaman una con otra cuando el hombre va al colegio. Vamos, que él está allá. Otro consejo. A la hora de pasar a la dirección a hablar con la directora, por supuesto, y a inscribirlo. Siempre ten 50 pesos en los bolsillos. ¿Por qué? Para que mande al niño al colmado. Sí, porque se ve feo que el niño vea a su superhéroe que le están dando una pele lengua. Señor Alfonso, usted debe los tres meses del año pasado. No me hable de inscribirlo hasta que usted no me pague aquello. ¿Qué pretende? ¿Usted cree que esto es? La respuesta de él, la directora. Cómase. Óyeme bien, buena vagabunda. ¡No! Total, ustedes roban muchísimo aquí. Están besos de alta sobrevaluada. No, tú no puedes hablar de la directora del niño. Por último. Y no menos importante. Mucho cuidado con ir al colegio sin saber quiénes se inscriben ahí. Que fácilmente el hombre va con el niño inscribido y tiene que hacerse loco. ¿Cómo así? Porque siempre hay un niño atrás que dice, papi, papi, mami, mira, papi. Y el pobre hombre con eso es sudor de copioso. Cuando el niño le pregunta, papi, ¿qué crees que ese yo, muchacho? Estos niños de ahí. No, 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 no.